Barrio, hola, vean, esa mujer linda, hermosa, soltera o casada, soltera, no creo, ya pues, aquí estamos, por aquí estoy yo, ¿cuáles son los requisitos? Nada, tengo un hombre responsable, ya, por aquí está un hombre responsable, vean, un hombre responsable, ¿cómo se llama mi amiga? Angélica. Está bonita, no, en serio, por si tiene hijos, ¿cuántos? Tres. Yo me hago cargo de todo, ¿cuáles son los requisitos? Que el hombre tiene que ser, ¿cómo? No, díganos más, pues, díganos más, pues, responsable, nada más, así no trabaja. No, pues, tiene que trabajar. Por eso, responsable, que alto, bajo, chiquito, patucho. Muchos hombres guapos. Ya aquí estamos, ve, en el dinero, ven un ratito, ven a grabarme. Guapo. Guapo, ¿qué más? Que sean responsables y que tengan, sobre todo, educación, me gustan los hombres siempre. ¿Y tú sabes cocinar, sabes cocinar? Sí, yo, pues, sí manaba, 100% manaba. No, 100%, ¿qué sabe hacer usted? Todo, todo lo que puede hacer. ¿Cómo qué, pues, todo aquí? Entonces, el ceviche, estofado, todo, todo lo que es comida rico. ¿Cómo se hace el ceviche? Ahí, vamos a ver, ven gordo. Ceviche, se hace como tifusa, que va así bien sin... Que va a meter el carpeta acá. El pescado. Vea ese pelado, tengo ese colágeno para usted. ¿Qué le parece ese colágeno? Vea, ¿cómo está? Sácate el sol, la gorra, vea. Ojos verdes. Mi pana, vea, seca este poñano, vea. Ojos verdes, ¿qué le parece? Vea. Pero mírenlo, pues, mírenlo. O ves, lo que come doble rancho. Es comelón nomás. Y se dicen que me mantienen en ropa y no en comida. ¿Ah? Sí, está guapo el chico y se viste bien. Pero, ¿y por qué la dejó el papá Jesús? No, yo lo dejé a él. ¿Por qué? A mujeriego. Ah, además también, además le gustan los hombres. Sí, la que me monta más allá. La que me monta. Oye, está bonito usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ok. O sea, déjame aquí, gordo. Vea, gente. Ella está buscando un hombre alto. Alto, aquí está. Un hombre alto. Un hombre guapo. Está. ¿Qué más? Responsable. Eso es responsable, ¿eh? Está bien. Déjame darle una vueltita. Vea, vea esa, vea esa puñeca, ¿eh? Está muñecota, ¿eh? Ay, qué rico. Sí, vea. Esto está muy bonita. ¿Y qué pasa que no ha conseguido un pari? No quiero por ahora. ¿No quiere todavía? No, no ha llegado a mi cama. O sea, gracias. ¿Cómo que me dijo que se llama? Mándale un saludo a los seguidores de Tilin Tilin. Un saludo para todos ustedes que nos vemos. Un saludo para él. A los seguidores de Tilin Tilin. Un saludo para los seguidores de Tilin Tilin. Mi nuevo marido. Mi nuevo esposo. Mi nuevo esposo de nuevo esposo. Gracias a mi amor. Gracias, Angelita, ¿no? Sí. Gracias. Gracias.